Muy buenas traders y bienvenidos al episodio número 2. Si escuchaste el capítulo anterior, comentaba que el objetivo de este nuevo contenido es compartir contigo las potentes lecciones de trading que he aprendido de los mejores libros del mundo sobre inversiones. Hoy vamos a intentar sacar el máximo partido en unos 20-30 minutos del libro Trading en la Zona. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero, trader y autor del libro de análisis técnico de Analista Trader que puedes encontrar en Amazon. Esto es Broker Junior en podcast y en YouTube patrocinado por Zona de Meta. Trading en la Zona es un libro que es bastante popular. He hablado con muchos traders y la verdad es que muchos coinciden en que es su libro de trading favorito, lo cual habla muy bien de la calidad de este libro. Antes de empezar, como siempre, me gusta presentar al autor. En este caso el autor es Mark Douglas, que es trader profesional y presidente de Trading Behavior Dynamics. Desarrolla seminarios y programas de formación sobre psicología del trading en distintas firmas bursátiles, bancos, fondos de inversión, etc. Ha participado en numerosas ocasiones en los Dow Jones Seminars en Europa, en Oriente Próximo y en muchas conferencias en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Michigan, es licenciado en Ciencias Políticas y Comunicaciones Interpersonales y actualmente reside en Estados Unidos y se le puede contactar a través de su página web. Ahora sí, comenzamos a sacarle el máximo partido a este libro, no sin antes recomendarte su adquisición. Para ello puedes acceder a brokerjunior.com en la sección libros. Tienes un enlace directo a Amazon donde puedes adquirirlo y además la compra es muy muy buena. ¿Se puede dominar el trading? ¿Es posible invertir sin tensión de forma fácil y simple? Pues el autor afirma que rotundamente sí que es posible y además ese es el objetivo de este libro, demostrar cómo resolver estas dos preguntas. Cada noche vemos la luna y nos parece que está cercana. Sabemos que es posible llegar a ella porque otros lo han conseguido, pero lógicamente el camino es muy difícil. Lo mismo sucede con el trading. La luna es el éxito del trader consistente, está ahí todos los días, es alcanzable porque, ya digo, es cercana, pero es difícil llegar porque aunque muchos han llegado y lo han conseguido, el camino que hay que recorrer es bastante complicado. Eso sí, si lo consigues es un gran premio. Del análisis fundamental al análisis técnico. Bueno, pues en esta parte, según el autor, el análisis técnico es superior al análisis fundamental porque nos permite a los traders concentrarnos en lo que está haciendo el mercado y no en lo que supuestamente debería hacer el precio siguiendo la lógica de los números. A esto le llama desfase del análisis fundamental. La diferencia entre prever que va a ocurrir algo y lo que finalmente ocurre tras hacer el mismo análisis es el segundo desfase, que él en este caso lo llama desfase psicológico. Y es por eso que hace más importante al psicotrading incluso que el propio análisis técnico. Por lo tanto, hay dos grupos de traders. Por un lado están los traders profesionales, que es lo que para él es la élite y que son los que superan el umbral de regularidad. Y luego, por otro lado, están el resto, el resto de traders que cuando ganan lo celebran y cuando pierden se hunden. Estos viven con un miedo constante, un miedo continuo. La única diferencia es que la élite piensa muy diferente. Han desarrollado ser disciplinados, no tener emociones y confían en sí mismos. ¿Cómo ser disciplinado sin emociones y confiar ante la incertidumbre? Pues la clave es aceptar los riesgos y así controlarlos. De esa forma, una pérdida no va a ser tan dolorosa como podría serlo si no lo tenemos controlado. En caso de que lo sea, es que aún no has aceptado esos riesgos. Y esto nos lleva a los cuatro errores más importantes en el trading, que son el primero, no asumir una pequeña pérdida y eso te va a llevar a una pérdida mayor. Establecer puntos de salida sin sentido por emociones, sin establecer ningún tipo de gestión monetaria. Tener una operación ganadora y cerrarla antes de tiempo. Y por último, tener una operación ganadora que se da la vuelta y acaba siendo perdedora. El 99% de los errores en el trading se producen por miedo a equivocarnos. Cualquier persona que nunca ha cogido un palo de golf puede dar un buen golpe de casualidad. También puede hacer una buena operación de trading por casualidad la primera vez que se enfrenta al mercado. Al final es exactamente lo mismo. Es evidente que para mejorar debe estudiar la técnica. Para lo que, bueno, pues lo que recomienda el autor es que no se escatime dinero en formación. Porque si no, al final estás escatimando en la primera parte de tu base. ¿Cuál es la solución al miedo? Bueno, pues la primera solución podría ser analizar todas las variables del mercado. Todas las variables posibles, todos los indicadores. Pero esto, lógicamente, es un agujero negro para el analista. ¿Cuál es la mejor propuesta? Aprender a adoptar actitudes para operar sin miedo. Pero sin ser imprudente, principalmente. Los problemas y peligros, si no te matan, te hacen más fuerte. El trading es catalogado como alto riesgo y eso es lo que nos atrae tanto. El ser capaces de dominar los peligros que nos genera este sector. Los peligros que genera el mercado o los mercados financieros. Sin embargo, nos encontramos con varios problemas psicológicos. Como, por ejemplo, tener que seguir ciertas reglas. El trading es sinónimo de libertad de hacer y de decidir lo que queramos. Pero eso es en principio. ¿Por qué? Porque si quieres hacer un trading rentable, esa libertad tiene que estar siempre bajo unas reglas. La mayoría de la gente, ¿por qué no triunfa? Porque al establecer esas reglas, las cumple al 80%, al 90%. Es decir, que no las cumple a rajatabla. Al no ser capaces de aceptarlas y cumplirlas al 100%, eso hace que no sean consistentes o mucho peor aún, que ni siquiera sean rentables, que pierdan dinero. Por lo tanto, hay mucha gente que compara ganar dinero en el trading con ganar dinero en los casinos. Esos que tienen esa sensación son los adictos a las recompensas aleatorias. Si una recompensa es aleatoria, nunca vas a saber con certeza si la vas a recibir o no. Es decir, que estás viviendo de la esperanza de que puedas ganar o que puedas perder. Si a eso le añades que no llegan los resultados, pues no es normal que mucha gente sienta esa decepción. Recuerda que la clave de este libro es que el trader regular y exitoso es el que, si es observado por un espectador desde fuera, el espectador no va a ser capaz de saber si está ganando o perdiendo 5.000 dólares, ya que ese trader no va a estar expresando ningún tipo de emoción. Solamente los traders que sean responsables de asumir sus errores de las actividades que hagan y después de haber aprendido los fundamentos técnicos y psicológicos para el éxito, van a ser los privilegiados que ganen en el mercado. Y bueno, si estás viendo esto, aquí llega un punto en el que quiero que hagas una pequeña reflexión. Seguramente hayas escuchado esta expresión, pero te la vuelvo a hacer para que lo veas desde otro punto de vista. ¿Qué es lo más importante para llenar un vaso de agua? Mucha gente dice el vaso, otros el agua, otros el echar el agua dentro del vaso, evidentemente todas son correctas, pero hay una que es más importante que otras. Y esa es lo más importante para poder llenar un vaso de agua, es querer llenarlo. Si no tienes la mente abierta, no vas a poder llenarla, porque si tú no quieres llenarlo, pues directamente no la vas a llenar. Si crees que todo esto que estás viendo ahora mismo, pues ya lo sabías, y si empiezas a ver este vídeo y no estás predispuesto a aprender, pues seguramente estás en ese punto, en no querer llenar el agua. Si crees que para triunfar sirve con información gratuita que circula en internet y que con eso es suficiente, es como pensar que un arquitecto quiere construir un edificio viendo vídeos gratis de YouTube sin pagar su matrícula de la universidad, sin asistir a esas clases. Es decir, que si quieres llenar el vaso de agua con contenido completo y estructurado, debes de dar un paso más. Otra de las claves del éxito es eliminar el miedo, que ese es un 50%, y el otro 50% es desarrollar un sentido de control. Muchos excelentes deportistas lo llevan esto a cabo. ¿Qué es lo que les pasa? Que muchas veces sienten pánico escénico al salir a un gran campo de fútbol, donde todos les miran, todos les echan fotos, todos les aplauden, otros les silban. Bueno, pues está todo el mundo pendiente de cada uno de sus movimientos. Eso es el pánico escénico. Bueno, pues el objetivo de este libro es conseguir la zona. ¿Qué es eso de la zona? Pues es justamente lo que busca todo el mundo, ya seas futbolista o principalmente ya seas trader. Es ese punto donde no se escucha al público, donde estás tan focalizado que solamente peleas por el cometido que tengas, pues que tengas, ¿no? Por tu objetivo solamente se ve eso. Hay un foco único. Pues eso es exactamente la zona. Es ese estado de ánimo donde no hay ningún temor, donde hay un control emocional total, donde se ejecuta sin evaluar las alternativas ni las consecuencias, porque no hace falta, ya que confías 100% en lo que estás haciendo. Para entender esto y no tener problemas de copyright, te voy a poner un vídeo explicativo en la esquina superior derecha y también en la descripción. En ese vídeo vas a ver cómo o vas a ver lo que siente una persona que está exactamente en la zona. Es un vídeo muy breve donde lo explico. Por último, y en conclusión, solo los traders que alcanzan la zona son los traders que sin lugar a duda tienen éxito. Y por eso mismo, esa es la razón por la que somos y nos llamamos zona de meta, porque alcanzar la zona es siempre la meta. Solo los traders que se dan cuenta que el problema es su perspectiva y no sus conocimientos sobre el mercado son los que triunfan. A los seres humanos nos atrae la exclusividad de conseguir algo que la mayoría no tiene, esa adrenalina de superar riesgos. Y esto es justo uno de los ingredientes o el ingrediente principal que hace que el trading sea tan atractivo, principalmente para los principiantes. Si un trader principiante pierde, le genera un gran dolor emocional, lo que encadena un cambio en la calidad de su trading, perdiendo la serenidad. A veces incluso duplica el riesgo para intentar volver a recuperar ese sentimiento ganador y normalmente lo que se suele encontrar es ese hundimiento cada vez más profundo. Y entonces es cuando vuelve a duplicar y vuelve a duplicar hasta que deja la cuenta a cero. Entonces ahí es cuando se autoexcusan de la mala suerte o dicen, bueno, el mercado está en mi contra, ha sido mala suerte, si hubiera tenido un poco más de capital, bueno, típicas excusas de principiante. El mercado es neutro. Solo si eres capaz de entrar y salir de él sin autocrítica, arrepentimiento o incluso euforia con total independencia del resultado, va a ser el momento en que vas a poder hacer trading de forma seria y profesional. Para esto te propongo tres pasos. El primer paso es aceptar el riesgo y por tanto las consecuencias. Si aceptas el riesgo de entrar al mercado en una operación pero tienes miedo a las consecuencias, lógicamente tiras por tierra todo el trabajo psicológico anterior. Esto significa que debes controlar tu mecanismo de defensa cuando no aciertes, cuando te equivoques. Cuando pierdas una oportunidad, cuando le regales unos pips al mercado ganando un poquito menos de lo que podías haber ganado o incluso cuando tengas una gran pérdida. Es decir, acepta las consecuencias y acepta ese riesgo. Paso número dos es preguntarte cómo vas a confiar en ti si crees que, bueno, pues que te vas a volver a equivocar y que vas a volver a perder dinero. Esto es un miedo injustificado, perdón, pero totalmente racional. Las posibilidades de equivocarte y de perder están siempre sobre la mesa. Estas son igual para todos. Lo que hace a unos que tengan más probabilidad y otros, pues es sobre todo cómo le afecta. Si tú tienes seguridad en ti mismo porque estás siguiendo un sistema y unas reglas, pues a rajatabla vas a tener mucha más seguridad y vas a cometer muchos menos fallos. Por lo tanto, vas a estar más predispuesto a no fallar y a perder menos dinero. Y el paso número tres es tener en cuenta que, bueno, pues un broker te permite comprar y vender activos financieros, pero eso, aunque te convierte en trader, no significa que te haga pensar correctamente como un trader o por lo menos como un trader profesional. Lo que diferencia un trader profesional es que vive exclusivamente del trading. Por consiguiente, te hace un trader profesional, te gana regularmente. Las soluciones para llegar aquí están en tu cabeza y no en el mercado. Este es el error que en el libro, bueno, pues el autor nos hace ver mucho. El autor siempre se basa en que no necesitas conocimiento constante, sino que necesitas más confianza. Ser regular es un estado de ánimo y el dinero generado es el resultado de ese estado de ánimo emocional. Nuestro cerebro está programado para evitar el dolor y el sufrimiento. Por eso, aunque un trader memorice ciertos patrones o aplique las mejores estrategias del mundo, si no está en un estado emocional adecuado, sentirá el miedo y dolor en la pérdida. Unos sentirán que no pueden, otros van a conseguir que sí. Al final, la raíz del problema es el punto de vista y no la falta de conocimiento. Son los que, bueno, pues estos dos puntos es lo que finalmente te va a dar ese punto de éxito o no. Por eso, tengo puesto esta imagen, que es bastante representativa, donde dice, oye, los dos tienen razón, simplemente es distinto. Y aquí voy a comentar una pequeña anécdota que me pasó hace unos años. Estamos dando una formación donde estábamos formando a 10 traders que partían desde cero todos. Llevaban, bueno, pues el mismo tiempo, llevaban más o menos un mes formándose a diario, haciendo ejercicios, siguiendo el mismo sistema, siguiendo la misma información. Y tenían sobre la mesa unas reglas que tenían que seguir, unas reglas de una estrategia. Era muy sencillo, simplemente siguiendo las reglas. Teóricamente, si todos siguieran esas reglas tal cual estaban estipuladas, deberían de conseguir exactamente los mismos resultados. Bueno, pues mi sorpresa fue que de los 10 no hubo absolutamente ni una persona que tuvo los mismos resultados. Ni una. Tenían las reglas sobre la mesa, pero en el momento de ejecutar, ahí es donde unos dudaban y otros no dudaban. O después de hacer algunas operaciones, unos dudaban más, otros menos. Por lo tanto, todos con la misma información, con los mismos datos, porque estaban todos en la misma sala, con el mismo programa, todo era exactamente igual, exactamente igualdad de condiciones, con la misma hoja de datos, tuvieron resultados distintos. Entonces, aquí es donde voy, que muchas veces pasa que la gente dice, oye, he visto una estrategia, pero a mí no me funciona, porque entra el factor psicológico. Cambian los resultados por el factor psicológico. Entonces, la perspectiva no es, esta estrategia no funciona, sino, oye, esta estrategia a mí no me funciona. ¿Por qué? Porque, aunque ha seguido los pasos, siempre hay pequeños detalles que marcan la diferencia. Por eso, yo siempre que explico una estrategia, os digo, esta estrategia intenta probarla en demo y adáptala, mejorala, haz pequeños cambios que se adapten a tu forma. Yo tengo mi forma de operar y cada persona tiene la suya. Entonces, adáptalo y al final pondrás una perspectiva distinta. Entonces, esto es el kit de la cuestión, que cuando una estrategia no funcione, a lo mejor es que no te funciona a ti, pero eso no quiere decir que esa estrategia no funcione, es cuestión de perspectiva. Bueno, pues, si quieres ser o si quieres operar como un profesional y ganar dinero regularmente, la solución está en tu mente y no en el mercado. Esto es el resumen completo del libro. Básicamente, el libro está resumido en esta frase. Se basa prácticamente en esto. Si estás viendo este resumen es porque tu gran objetivo es ser un trader profesional y eso pasa por ser regular. Para el autor, la regularidad es un estado de ánimo y es el núcleo de todo y se compone de varias estrategias específicas del trading. Una vez que seas consciente con los riesgos, y estés dispuesto a asumirlos de verdad, será el momento en el que vas a estar en ese estado emocional adecuado. ¿Qué significa asumir de verdad los riesgos? Pues, básicamente, ponerte en el peor de los casos posibles, saber cómo afectaría a tu economía y asegurarte cómo actuarías en consecuencia en ese caso. De nada sirve afectar el riesgo si tenemos miedo a las consecuencias. Hay un dicho que, bueno, se dice por mucha gente, que es mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué tiene que ver esto con el trading? Pues que muchos traders principiantes hablan entre ellos y cuentan sus miedos, como todos más o menos tienen esos mismos miedos, retroalimentan la idea de que no pasa nada por tener miedo al operar, ya que todos lo tienen. El trader profesional, lógicamente, no tiene miedo a la operación, no tiene miedo a ningún trade. De hecho, no le afecta, en lo más mínimo, ninguna de las emociones. Por lo tanto, tener miedo a una operación es normal para principiantes, pero si quieres ser profesional, debes luchar contra ello y superar. ¿Cómo puedes eliminar esa amenaza del dolor? Pues muy fácil, no cometiendo el error de pensar que el mercado nos da información buena o información mala. El mercado simplemente nos da información la cual tenemos que interpretar y utilizar, pero no debemos de valorarla. Un trader profesional ve la información del mercado desde un punto de vista objetivo, la interpreta y toma acción, ejecuta, pero no valora si es buena o mala. La percepción del riesgo de los traders principiantes depende de si ha ido bien las últimas operaciones o si ha ido mal. Como te puedes imaginar, a estas alturas, el trader profesional no le afecta a lo más mínimo si ha fallado las dos operaciones anteriores, las cinco o las diez. Esa es la gran diferencia psicológica que debes alcanzar. Para acabar, vamos a ver la fórmula que el autor revela que es el éxito del trading que lógicamente te lleva a la famosa zona. Básicamente dice que debes de operar sin miedo y además operar sin exceso de confianza, entender lo que te ofrece el mercado, concentrarte en las oportunidades del mercado y ahí es cuando entrarás en la zona. Estar en la zona significa estar en conexión con el mercado, sentir lo que el mercado va a hacer y, bueno, pues ahí es cuando aumentan tus probabilidades de éxito. Los traders que piensan en términos de probabilidad consiguen una ventaja estadística. Bueno, esta es una de las partes o para mí es mi parte principal del libro donde compara el trading con los casinos y la probabilidad. Aquí el autor nos plantea la paradoja donde los casinos son capaces de generar grandísimas cantidades de dinero ante un evento que es totalmente aleatorio, simplemente por tener una pequeña ventaja estadística en cada juego. Si la ventaja del casino, la ventaja estadística del casino es de simplemente un 4,5% sobre los jugadores, si se ejecutan miles de partidas, ese suceso se acaba repitiendo y entonces ahí es donde vienen los grandes beneficios de los casinos. Por eso ellos intentan que se esté jugando constantemente. Es importante diferenciar que al igual que en cada partida no tiene nada que ver la relación de una partida con la anterior ni tampoco con la siguiente, cada operación de trading con la que nosotros hagamos no va a tener ninguna relación ni con la operación anterior ni con la siguiente, por lo que es imposible predecir si una partida será ganadora o será perdedora. Sin embargo, con un número masivo de partidas o de trades sí que vamos a poder tener esa ventaja económica si tenemos una ventaja estadística a nuestro favor. Los traders profesionales lógicamente operan siempre con una ventaja estadística y aceptan que no saben lo que va a ocurrir en el mercado, pero tampoco necesitan saberlo. Ellos ganan regularmente gracias a esta ventaja. Esto les permite que las emociones lógicamente no le afecten igual que a un trader principiante, sino que le afectan exactamente igual que a un crupier cuando está trabajando con varios jugadores que estos ganan o pierden. Es decir, al crupier que el jugador que tiene enfrente gane o pierde le da exactamente igual porque él va a seguir ganando lo mismo. Eso le permite poder centrarse en sus estrategias y cometer muchísimos menos errores. Debemos de tener en cuenta las variables conocidas, que en este caso serían las reglas del juego, o el resultado del análisis del mercado, que lo detectaremos gracias al análisis técnico de las tendencias y de los indicadores. Estas variables conocidas inclinan las probabilidades de éxito a nuestro favor, igual que si fueran las reglas del juego lo hacen a favor del casino. Por eso las variables conocidas son tan importantes y por eso es básico tener un gran conocimiento del análisis técnico. Ya sabes que esta parte tenés a disposición mi libro de analista trader, donde hago mucho mucho énfasis, al final es un libro prácticamente análisis técnico y por supuesto donde más vas a conseguir incrementar y mejorar este punto es en el curso de Trading Premium en nivel 2, en nivel intermedio, es prácticamente para que entiendas esta parte. Así que es algo esencial en esto. Y vas a ver por qué. Porque por otro lado también están las variables desconocidas. ¿Estas qué son? Pues son la forma en que se barajan las cartas, que se tiran los dados y en el trading lógicamente es la forma en que opera el resto de traders. Como es el único factor que hace que el precio se mueva pues hace que el desenlace sea incierto al igual que ocurre en el juego. Por eso cada trade debe ser independiente de los anteriores. Por lo tanto ¿Cuál es la clave para ganar? Pues la clave para ganar es bueno seguir fielmente las variables conocidas. Seguir fielmente el análisis técnico que nos va a dar una ventaja estadística y tomaremos bueno tras tomar una muestra muy grande. Lógicamente esto es la opinión del autor. Yo también la comparto que gracias al análisis técnico te genera una ventaja estadística y bueno mucha gente estaría pensando oye pues entonces lo que tengo que hacer es scalping. Bueno no tiene por qué una cosa es hacerlo en un corto periodo de tiempo pero también lo puedes hacer en distintos periodos de tiempo y también hacer muchas operaciones y no hace falta que sea comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender todos los días. Por último para ir finalizando cómo podemos eliminar el riesgo y pensar en términos de probabilidad para cambiar ese chip y sobre todo bueno pues para empezar a pensar en otro tipo de números y porcentajes. Pues el primer paso pensar que no hay nada seguro que puede pasar cualquier cosa. El segundo paso al igual que los directores de los casinos no intentan predecir si el jugador va a ganar o va a perder sino que esperan a que haya una muestra muy grande y que como tiene la probabilidad a su favor pues esta se ejecute pues el trader profesional también hace lo mismo no necesita saber qué es lo que va a ocurrir para ganar. el paso o el punto número tres que hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas esto es algo que tienes que comprender el punto número cuatro que la ventaja estadística es una ineficiencia del mercado y eso lo que hace es que nos indica que una cosa es más probable que ocurra que otra y no hace falta que esa ineficiencia sea más eva sea gigante con que sea un poquito vamos a tenerlo a nuestro favor y por último cada instante en el mercado es único e independiente como ya hemos comentado y bueno hasta aquí el resumen de bueno trading en la zona un libro como ves bastante interesante esto ha sido mi punto de vista y sobre todo los puntos que a mí me han parecido que tienen un contenido más importante sobre todo sobre todo sobre todo yo quiero que te lleves o que si no has visto el vídeo de requisitos para entrar en la zona es esencial que lo veas porque yo creo que aunque es un vídeo de nueve minutos que se sale de este es un vídeo que resume aún más que concentra todo el libro en diez minutos si entiendes eso este otro vídeo que estás viendo ahora mismo te complementa ese así que bueno lógicamente te lo voy a dejar en la descripción te voy a poner un enlace aquí en la esquina superior derecha sí y también bueno seguramente te lo ponga por aquí nada más un saludo y si te gusta este tipo de contenidos pues escríbemelo en comentarios y si no te gusta pues también me lo dices y así cambiaré si me dices que no te gusta pues por favor dime qué contenido te gustaría que hiciera nada más un saludo y nos vemos en los mercados y nos vemos en los mercados que no te gusta y nos vemos